Estamos con una familia que está bastante angustiada debido a la desaparición de una menor de 14 años de edad y que ya según nos indica un promedio de 8 días es el que estaría ya ausente la menor señor. Estamos en conocimiento que mi nieta a partir del día lunes a las 6, aproximadamente a las 6 de la tarde que salieron juntamente con su compañera de salón de la institución educativa Virgen de Fátima, de Huancayo. Entonces yo ahorita me encuentro muy angustiado y muy preocupado buscando todos los días a incansable pero yo quisiera que vuelva mi nieta pues de momentos yo no estoy tranquilo y esto me parece bastante que la policía nacional se ha puesto la denuncia pero aún ellos están... ¿De casa diciendo que salió de casa? O sea que yo fui a la selva una semana, un día lunes juntamente he estado con su tía y su tía también está estudiando pero ya no me encontré ya, o sea ya no la encontré yo cuando volví de la selva y yo llegué el día martes en la mañana y mi hija me dijo se ha ido a acompañar a su amiga porque su amiga esta semana dos veces se ha también llamado para que le acompañe. Entonces ella cuando mi hija salieron los dos del colegio, o sea del colegio turno tarde... ¿Cuándo salió exactamente? Bueno salieron porque mi hija, mi hija es turno mañana pero ella tenía que hacer unos trabajos a completar, vino hasta la tarde, entonces justamente en hora de salida ya tocó el timbre de salida a las 6 de la tarde, entonces tenía una hijita menor también que ella pero ya ella estoy en otro colegio, a ella le hizo alcanzar para que pudiera, que esperara a Fiorella, no, la ha visto salir por la puerta, entonces mi nieta salió y no quiso esperar, oh, diciéndose, se adelantó, se adelantó, se fue. Ella no la volvió a ver. Ni más la ha visto ya, entonces... Yo temo, por otra parte temo que mi hija está secuestrada o algún daño le ha hecho, no puede controlarme de mi hija, días a días le busco, no la encuentro. ¿Por qué teme usted que haya sido secuestrada? ¿Usted con quién estaría? Porque tiene un amigo malo, que de la mala junta me dijeron que es un poco chicos maleantes, pueda que lo tiene el mayor de edad, se cuenta el chico que tiene de hace 9 años, lo tiene secuestrado o amenazada a las chicas, no, a las 3 chicas menores, son 3, el uno es de 15, el otro es 14, el otro es de 13.